muy buenas noches a todos otra vez a los 14 22 en este nuevo vídeo de las ofertas semanales de la playstation store esta vez con dos grandes ofertas o bueno mejor dicho una oferta muy grande que se trata de la promoción del día de los muertos o promoción de los muertos vivos como dice en la play store en la playstation store comenzamos con estas nuevas ofertas que nos tienen esta semana la playstation store que son la promoción de los muertos vivos y también la promoción de esport en resumidas cuentas solamente tienen algunos juegos en ofertas que son en maiden nfl 18 nba light 18 que son algunas ofertas entren a la página y vean por sí mismos que son muy pocas ofertas y no tan relevantes como las que vienen a continuación la promoción de día de los muertos de la playstation store ofertas para pc 4 s3 ofertas para pc vita y acá en este vídeo no vamos a centrar solamente en las ofertas de la playstation 4 y la playstation 3 primero que nada para comenzar con este vídeo comencemos con las ofertas de la playstation 3 y vamos a resaltar las ofertas más destacadas en lo que es la playstation 3 para no hacer muy largo el vídeo no como el otro que fue como 15 minutos hasta yo me aburrí y comencemos con las ofertas de la playstation 3 con el juego yakuza deckstone estaba a 22.99 ahora 5 dólares punto 74 centavos este videojuego realmente de gamsters es una oferta que quise destacar porque está rebajado casi el 75 por ciento y también destacamos la oferta de plantas versus zombies garden warfare de 13.99 a 6 dólares punto 99 centavos el videojuego que fue originalmente de móviles pasó a la playstation también a la expo ya la pc con muy buenas críticas el videojuego que te va a invitar durante horas y horas y seguimos con un clásico de la playstation one que también está para la playstation 3 legacy of game souls river está a un dólar punto 49 centavos un videojuego que muchos adoran que muchos quieren que lamentablemente en su tiempo pasó algo desapercibido pero muchos gamers sabemos lo que significa este juego ya que tenía una historia muy profunda tienen que jugarlo tienen que aprovechar esta oferta de que este videojuego así nada más no sé no se encuentra ahora en menos al menos en emuladores o en internet pero legacy of game south river es un videojuego que vale la pena comprarlo nuevamente y disfrutarlo en la playstation 3 y en oferta también se encuentra devil my cry hd collection que costaba 27.99 centavos ahora cuesta 6 dólares punto 99 al 75 por ciento de rebaja llevará un juego de zombies dead island franchise pack a 7 dólares punto 19 centavos este pack completo que te viene con los primeros videojuegos y los dlc incorporados también para que disfrutes en la playstation 3 y un juego muy querido por todos nosotros y un juego que cuando salió fue una sorpresa a nivel mundial ya que es el juego de the walking dead the walking dead complete free season o sea la primera temporada completa a 6 dólares punto 89 centavos solamente para la playstation 3 y seguimos con metro last flight complete edition a 6 dólares punto 99 centavos un videojuego que juego de shooter de primera persona que también utiliza bastante el sigilo para este videojuego ya que hay dos finales uno bueno y uno malo pero ya depende de tus acciones durante el juego para ver cuál te toca pero es un buen videojuego yo lo recomiendo bastante y aprovechen esta oferta porque realmente si vale la pena metro la metro las like y continuando resaltando los juegos más importantes en estas ofertas de la playstation 3 tenemos la playstation 3 tenemos a day space 1, day space 2 y day space 3 a precios rebajados también los primeros títulos de bioshock dan a 5 dólares punto 59 centavos los dos primeros títulos cada uno ojo cada uno lamentablemente en la playstation 3 en las ofertas no hay un pack completo que te vengan los tres videojuegos en la playstation 4 sí pero eso lo vemos en unos momentos y para terminar con las ofertas de playstation 3 tenemos el pack de Resident Evil franchise pack que te vienen los tres videojuegos la 4, la 5 y la 6 en un solo paquete la saga de Capcom que ha cautivado a muchos seguidores pero lamentablemente con estos videojuegos como que cambia un poco la perspectiva del jugador no es ya tan survival horror pero vale la pena jugarlos no sé si las 6 pero las otros títulos anteriores las 5 y la 4 si valen la pena ya que son diferentes maneras de seguir la trama pero bueno a 27 dólares punto 59 centavos este paquete de Resident Evil franchise pack 2 ¡Suscríbete al canal!